Ahorita, ahorita, ahorita echamos el centenario, compadre, ¿cómo no va a ir nomás si no hay chacita? Un saludo pa' mi compadre, eso es un saludo, compadre, no se agüiten. Vamos a ir pa' toda la raza que está cumpliendo años, ¡Happy Birthday! Y arriba Santa María del Oro, eso, compadre, esos son de los míos, compadre. Puro rango, puro rango, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, compadre, nomás. Vale, pues, compadre, un saludo pa' los amigazos de la banda Nueva Raza. Hay nuestras condolencias, nuestras condolencias. Un saludo pa' mi compadre, Freddy. Freddy Aguilar, compadre, ahí estamos, compadre, ya saben. ¡Feliz, sí, compadre, menos, porque sigue la otra conversión por ahí, compadre! Vamos por eso, y dice... De esta manera, primo, y dice... Y arriba Santa María del Oro. Y arriba Zacatecas. ¡Y arriba Santa María del Oro! Yo veo que reglai. Yo veo que reglai. ¡Feliz, sí, compadre, menos, porque sigue la otra conversión por ahí, me escuchó la otra mujer. Y a bailar compadre Justo yo yo Y a bailar compadre Y a bailar compadre Y a bailar compadre Que fue mi sorriso Y me cambió de respeto Me dijo que por ser pobre Y por ser El que se corriente Nunca pensó que el destino Un lugar también a la vida Ahora que el sueño de ti, y que el sueño de ti Quisar regresar contigo, y por qué que ni lo piense Ayer no la digo no sé, cuando va a toda la realidad Allá, y todos los males, en el somo y en mi sangre Que yo, para mi avanzada, y entre mi pecho al mar Mejor me diven, amén, 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 amén Ayer no la digo no sé, cuando va a toda la realidad ¡Ey, robo, señorita! ¡Ella de Javi! Y un solo para la familia que va a dar a eso, don Mare ¡Ah! Como me gustan los ojos de esa morena No más los ríos, se veré con mi tela Y adiós, sacateme chica Por las calles de Chihuahua Para pasearlo, pido por tus corazones Pena te acuerdas y lo que ya es, me dices grande Es de estresar en tu religioso brazo Pena te acuerdas y lo que ya es, me dices grande Para las calles de Chihuahua Pena te acuerdas y lo que ya es, me dices grande Pena te acuerdas y lo que ya es, me dices grande